This is G, bitch Where is your barrio, puto? Yeah, yeah Papi chulo, papi chulo Papi chulo, papi chulo He cortado la lengua por sapo No tengo pa' comida ni pa' tabaco Dice que soy gangster like a chapo Me duele la cara de ser tan guapo Dino esa bitch me pidió cocaine Lo mezclé con Ketabedi y Calvin Klein Su cartera siempre un par de cien Viene su hombre y le doy bang bang Con el pecho roto como materachi Me ha fío a 200 y me ha salido gratis 200 de fanfare y 200 de paquis Me pongo a 200 en la cama serati Me cuarenta vez saludo en la guitarra No me gusta el pecado pero me pongo a escapar En la palma de mi hermano te quiero mamá Si te lo voy a apoyar al rana Viniste delito y te fuiste nocao A los mi weather, a los pacquiao El estrap lo ha atrapao Lola florea ro con bacalao Como dice el fati arro pegao Me llora la gata, gato encerrao Me pide que venga arreglao Voy sin dormir con el ojo morao Vayan escondiendo el funk que llega la new wave Van a tener que dejar la música Jajajaja Gracias por ver el video.